¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Fuiste para mí como Radito Perú la inspiración de los nervios que por ti todos los días me da fuerza de vivir y sé la que dio a mi vida ha sentido el tiempo pasa y todo viene a mi olvido voy continuando cantando para Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!